Venezuela, considerada una de las naciones más ricas del mundo, con gente buena, alegre y trabajadora, de una era de corrupción y desgobierno en los 90, pasó a ser una de las dictaduras más represivas, criminales y sangrientas del planeta. Para discutir sobre la situación que hoy se vive en Venezuela, tengo el gusto de presentarles a Pedro Urchurtu, politólogo, profesor universitario y coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, partido político que lidera María Corina Machado. Pedro es vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, hizo los programas de liderazgo de Georgetown University en Washington y de la Fundación Nauman en Alemania. Tiene 32 años y tiene 10 de estar enfrentando a la dictadura chavista y desde los 8 años está viviendo esa tragedia que vive Venezuela. Pedro, bienvenido a Razón de Estado. Antes de iniciar la entrevista, es oportuno que la audiencia conozca que estás en Caracas, al lado de María Corina, peleando la batalla contra la dictadura desde dentro, con pocos recursos y todo en contra, en especial la indiferencia de las democracias del mundo, que en 24 años algo han hecho, pero no lo suficiente para que cambie el rumbo de la tragedia política y humanitaria que vive Venezuela. Es fácil cuestionar e incluso criticar a la oposición por lo que se ve desde fuera de Venezuela, pero es justo decir que aquello no es fácil. Por eso te pido disculpas de antemano por algunas de las preguntas que voy a plantear, pero me parece que es oportuno intentar dar contexto a los latinoamericanos sobre lo que sucede hoy en la tierra de Bolívar. Así que muchas gracias, Pedro. La débil y aislada Asamblea Legislativa de la oposición puso fin al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, gracias Dionisio a toda tu audiencia por el espacio y la invitación. Me honra mucho. Y tu pregunta es medular, porque al final esta fue una ruta, una ruta que muchos apoyamos, los venezolanos, la dirigencia política, la comunidad internacional, que contó con enorme respaldo y que creo yo generó importantes resultados en materia de caracterizar al régimen como lo que es un régimen criminal, obviamente impulsar una ruta de máxima presión y obviamente arrinconarlo y someterlo a la justicia. Sin embargo, se cometeron errores, Dionisio, errores que tienen que ver con el manejo de recursos, que tienen que ver con la propia conducción política y con una serie de oportunidades perdidas que hicieron que ese gobierno interino, que debía ser de los venezolanos, terminara secuestrado por un grupo de partidos que al final violaron por sus intereses y al final del día, eso mismo, ese mismo error, terminó pasándole factura a ese gobierno interino al punto de llegar a su final. Ahora la pregunta que hay que hacerse acá es, después de todo este momento y de todo lo que vivimos los venezolanos estos tres años y desapareció, ¿qué viene? Además de ser el bastión democrático en Caracas, la importancia del gobierno interino tenía que ver también con los activos de Venezuela en el extranjero. Dinero, bonos, reservas, ciertos aspectos de PDVSA y algunas embajadas. Washington reconocía a Guaidó y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos protegía sus activos por la confianza en la Asamblea de Diputados del gobierno de Guaidó. La impresión general es que entregaron lo poco que tenían a cambio de nada. ¿No es esta una gran derrota para la oposición? ¿Cuál es el riesgo de que estos dineros y activos caigan en las manos del criminal régimen de Maduro? En principio sigue habiendo una intención de mantener esto protegido y hay que decirlo. No obstante, el riesgo es que, desde luego, estos partidos políticos quieran intentar de algún modo controlar esto de alguna manera que pueda ser perjudicial para los venezolanos y eso desde luego es lo que por eso tenemos que estar expectantes frente a lo que ocurra. Pero la realidad es que acá, más allá del tema de si se reconoce o no a Guaidó y el tema de los activos, aquí hay un cambio de política exterior en los Estados Unidos hacia América Latina, obviamente hacia Venezuela. También hay un cambio en la política europea hacia Venezuela, es decir, aquí han decidido entenderse con los tiranos, incluso enviando un mensaje muy peligroso que es este tema de, bueno, si tienes petróleo me puedo olvidar por un ratito de lo que hiciste porque me interesa tu petróleo y eso es muy peligroso el mensaje que se envía. Lo cierto es que este cambio, este giro, desde luego deja a los venezolanos en un contexto mucho más complejo del que ya vivían y en un fenómeno, digamos, de incertidumbre aún mayor y por eso es que, al final, la única manera de solventar esto, Dionisio, pasa porque los venezolanos puedan escoger un nuevo liderazgo que haga frente a lo que viene. Te lo decía en la pregunta anterior y con esto cierro esta respuesta, fracasó una ruta, que era la ruta del gobierno interino, ahora toca buscar una nueva interlocución que tiene que contar con la legitimidad de la gente. Es cierto que el discurso del mundo occidental en el pasado era más beligerante y más crítico hacia las dictaduras, hoy, como dices, lo es menos, pero tampoco en el pasado pasó nada y con estos, pues, menos. Pedro, es cierto que enfrentar a un régimen despótico y criminal no es fácil, pero ¿por qué no ha logrado la oposición hacer un frente unido? ¿Cuáles son las tres razones por las que los líderes de grupos, partidos y movimientos no han logrado ponerse de acuerdo para presentar una oposición unida, fuerte, y por eso con posibilidad real de dar la batalla? Yo creo que la oposición, Dionisio, ha estado unida en muchos momentos y aún así no ha funcionado. Y la respuesta que se le da a eso, el porqué de eso, es porque esa unidad lamentablemente se convierte en un chantaje en el sentido de ser una foto, es decir, todos en la misma foto y no en una unidad de propósito, de objetivo. El problema es que tú, bajo el mantra ese de la unidad y el chantaje de la unidad, has tenido personas dentro de esa oposición que decían que era la libertad del país, pero que realmente se comportaban como un ministerio de oposición. Y eso ha sido un problema porque al final han sido funcionales, han sido funcionales al régimen. Entonces al final se ha demostrado que mucha de esta gente ha tenido vínculos con el régimen, ha recibido financiamiento del régimen, se han visto involucrados en relaciones con el régimen y hemos estado infiltrados. Entonces al final la falta de ética, evidentemente la falta de compromiso en torno a la libertad, genuinamente y desde luego el no asumir responsabilidad por los errores esto ha generado una crisis de desconfianza que hoy hace que los venezolanos volteen la mirada frente a un fenómeno en el que prácticamente no confían en nadie y si confían, confían en muy pocas personas que puedan dirigir los destinos del país. Pedro, por eso es que un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello descubrió que solo el 10% de venezolanos cree en la oposición. Reitero que es fácil hablar desde fuera y se debe comprender lo que se vive allá. Son 24 años de dictadura, pero ¿cómo recuperar la confianza de la gente que no quiere al chavismo pero tampoco cree en la oposición? Yo creo que la gente sí quiere creer en la oposición, yo creo que la gente sí quiere creer en una alternativa, pero lo primero es que tiene que ser alguien que genere esa confianza. Y el problema es que hoy lamentablemente cuatro partidos siguen controlando y secuestrando una dinámica política en la cual ya nadie confía. Entonces el primer paso es darle paso precisamente a quienes pueden cambiar esa conducción, pero además que la gente pueda elegir. Si tú le preguntas a la gente y la gente lo que te dice es obviamente yo he volteado la mirada porque no me han dejado elegir, no me han dejado escoger a quien yo creo que debería ser la persona o el liderazgo de oposición que pueda dar resultados y que además rinda cuentas. Por eso es que nosotros desde Vente de Venezuela, de hoy en día hemos impulsado en meses recientes la idea de una renovación del liderazgo, donde la gente dentro y fuera, la diáfora también, como quienes estamos dentro, podamos elegir libremente quién debe conducir la oposición, que además va mucho más allá de una candidatura presidencial porque evidentemente estamos enfrentando criminales y hay mucho por hacer para intentar y para lograr que pueda ser una elección libre y transparente. No obstante, el primer paso para poder llegar a una elección libre y transparente es tener un liderazgo que genere confianza y legitimidad. Y por eso es que la gente quiere elegir, Dionisio, y en eso estamos. Yo creo que la gente desconfía porque al final le faltan referentes y le falta la oportunidad de elegir libremente. Y en eso es lo que estamos, que la gente pueda volver a elegir. Ustedes en Venezuela tienen líderes que son capaces o deberían ser capaces de unificar a la oposición. Esa es una de las condiciones. Y la otra es que se permitan elecciones libres y transparentes. Por eso el chavismo, con toda la mala intención una vez más, quiere ir a elecciones presidenciales en 2024. Que de libre tendrán poco y de transparente menos, según yo. Nadie cree en el sistema electoral de Maduro, pero se debe dar la batalla y por eso es de que tiene mérito lo que ustedes hacen. Además de la persecución y represión que sufre la oposición política de la dictadura, si van divididos, ¿es la clave para que la dictadura se robe unas elecciones más? Mira, yo no creo que hoy la discusión sea alrededor de la división de la oposición, porque la oposición ha demostrado que nunca ha estado unida, en términos reales y concretos, hacia un objetivo. Yo creo que hoy la unidad va a girar en torno a la gente. Aquel liderazgo de la oposición que esté con la gente, con los problemas de la gente, con el sentir de la gente y que haga posible que la gente pueda elegir es quien tendrá el apoyo de la ciudadanía. De eso no tengo la menor duda, Dionisio. Y ciertamente, mira, nosotros no somos ingenuos. No somos ingenuos. Sabemos el régimen que enfrentamos, sabemos que es un régimen criminal, sabemos que no hay posibilidad de elecciones hoy libres y transparentes en el país y por eso lo primero que hay que hacer es cambiar el liderazgo. Tiene que ser un liderazgo que desafía al régimen, no que conviva con él. Y por eso la importancia de que haya unas primeras ciudadanas donde la gente... Claro, pero lo que dice sobre el régimen criminal es absolutamente cierto. Nicolás Maduro es la cabeza del cartel de los soles, pero además se sabe que hay 3.700 sitios de minería ilegal y que el contrabando, el tráfico de todo lo que es ilícito y los delitos en general operan a sus anchas. El problema es que tiene un ejército muy cuestionable y el poder político a su disposición. ¿Cómo combatir a un régimen que es más que una mafia criminal con esas características? Primero, insisto, necesitas un liderazgo que tenga la voluntad de hacerlo, que quiera hacerlo y que sea capaz de coordinar fuerzas internas y externas e implementar una política coordinada que involucre toda la presión posible. Aquí siempre usamos el civil del secuestro, Dionisio. Venezuela es un país secuestrado. Y en la medida que tú no busques presionar al secuestrador para que tenga que ceder, sea en un proceso, sea en un proceso, en una negociación, sea en un proceso, digamos, de algún tipo, pero a partir de presión, si tú no logras esas condiciones previas, va a ser muy difícil que sea. Por lo tanto, lo primero es entender, primero, lo que enfrentamos, un régimen criminal. Lo segundo, liderazgo que le quiera hacer frente y que lo desafíe, no que conviva con él. En tercer lugar, que coordine las fuerzas internas y externas de presión, es decir, sociedad civil en la calle, política, digamos, a nivel internacional, medidas, por ejemplo, diplomáticas, financieras, sanciones, es decir, todo lo que vaya presionando y que haga más costosa la permanencia del régimen en el poder. El problema, Dionisio, es que lo que estamos viendo hoy es que todo apunta a que lo que se está intentando hacer desde la comunidad internacional es más bien prolongar la permanencia del régimen en el poder. Y eso es una política evidentemente rara. Ya, en muy pocas palabras, Pedro, que nos va quedando poco tiempo, la Corte Penal Internacional investiga a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Organizaciones serias acusan al régimen de ejecutar a cerca de 10.000 personas por motivos políticos. ¿Qué se espera de esta investigación? ¿Puede ser determinante para rescatar la libertad en Venezuela? Es indispensable, Dionisio, es fundamental. Tiene que haber justicia. Y la Corte Penal Internacional representa una oportunidad de presión y de articulación de la sociedad civil que ha alzado su voz y que ha mostrado además la crueldad de un régimen que aunque intente normalizar la situación y pintar una realidad que no es tal, esos crímenes están ahí y no prescriben. Hay que recordarlo y van a ser juzgados y van a pagar por sus fines. Pero el último ciclo electoral en América Latina llevó al poder a la mayoría de nuestros países a grupos de izquierda populista que pretenden imponer el socialismo del siglo XXI en todo el continente. Los países que quedan son democracias débiles llenas de incendios internos. ¿Con una región en estas condiciones se hizo más difícil la batalla por la democracia en Venezuela? Yo creo que sí. Yo creo que perdimos una gran oportunidad y eso tiene que ver también un poco con la revisión, la evaluación de lo que fue el gobierno interino. Tener a 60 países en una región absolutamente comprometida como nunca, eso ha cambiado. No podemos ignorarlo. Hoy la región es distinta, la región ha cambiado y eso lo hace más cuesta arriba, pero eso hace incluso más determinante la necesidad de liderazgos convencidos de la presión y de la articulación con aquellos actores democráticos, más allá de los gobiernos, con aquellos actores democráticos en toda la región que sean capaces de presionar en la opinión pública, en la política parlamentaria, en la diplomacia y desde luego en todos los mecanismos posibles para intentar salir del régimen cuanto antes, Dioniso. Pedro, con una dictadura criminal, la economía destrozada, inflación desbordada, inseguridad y escasez, incertidumbre y desesperanza, ¿cómo es cada día en la vida de la gran mayoría de los venezolanos? ¿Cómo la describirías en pocas palabras? La gente optó por sobrevivir, Dionisio, obviamente la política no le ha dado respuestas, la gente quiere elegir, lo hemos dicho, la gente quiere decidir, pero mientras eso no sea posible, la gente ha decidido sobrevivir, ha decidido llevar su vida adelante en la medida que puede, en un contexto de crisis de servicios públicos donde te falta el agua cada rato, donde se va la luz cada rato, estoy hablando de Caracas, no te quiero contar lo que pasa del interior que es mucho peor, azotados por el crimen, evidentemente la vida es muy difícil y además el miedo se ha instaurado como política, el terror como política, frente a eso la gente está dispuesta a dar la batalla y dar la cara siempre y cuando se le genere confianza y en eso estamos porque al final yo sí creo que es muy complejo la situación que nos ha tocado vivir, obviamente la migración también es un gran tema, Dioniso, casi 8 millones de venezolanos han migrado, estamos hablando prácticamente uno de cada cuatro venezolanos ha tenido que dejar su país forzosamente y todo se ha convertido. ¿Cuántos venezolanos más creen que quieren irse al exilio? El problema no es tanto cuántos más se van a ir es que vamos a hacer para evitarlo y al final mientras el régimen siga en el poder van a seguir huyendo y van a seguir yéndose Dioniso, por lo tanto aquí al final esto es un tema María Colón lo ha dicho mucho es la ética de la urgencia porque hay un país que no descansa un país que vive esta situación tan dramática que obviamente está viviendo las consecuencias de una emergencia humanitaria compleja. Ya Pedro si te piden un pronóstico lo cual es muy ingrato ¿cuándo recuperará la libertad de Venezuela si tuvieras que dar una fecha? Cuanto más temprano mejor y eso solo es posible saliendo del régimen por lo tanto la prioridad es salir del régimen yo creo que nosotros no tenemos bola de cristal no podemos predecirlo pero sí sabemos muy bien lo que hay que hacer para acelerarlo y pasa por evidentemente aplicar la presión correcta al régimen. Bueno si estamos a tiempo todavía para pedir deseos para 2023 este sería la libertad de Venezuela Pedro gracias por tu tiempo por tu liderazgo por esa gran lucha que dase en Venezuela tu país les deseamos ánimo fuerza y determinación en esa formidable y desigual batalla que están dando como digo por la libertad de tu país a ustedes también gracias por acompañarnos una vez más esto es Razón de Estado suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad 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 de la libertad